Llamamos enlace químico al conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Es decir, si dos átomos en estado libre tienen mucha energía, pues cuando se unen para formar un enlace, se consigue que este nivel de energía se rebaje y así habrá moléculas y compuestos mucho más estable. Hoy vamos a hablar de cómo se representan esos enlaces mediante las estructuras de Lewis y el enlace covalente, lo vamos a explicar también. Un vídeo que lo vamos a explicar a un nivel básico, ya he subido al canal un vídeo a nivel avanzado y este va a ser muy sencillito. Lo vamos a explicar desde cero y va a ser un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Así que bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa y a este vídeo de química que vamos a dedicar a las estructuras de Lewis de la molécula de fluoruro de hidrógeno, también llamado ácido fluorí. Si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Las estructuras de Lewis son la representación gráfica de un átomo con los electrones de valencia. Se pueden hacer directamente viendo la tabla periódica, digamos, de los átomos en concreto de algunos elementos. Todos los elementos que pertenecen a los elementos representativos, se puede hacer la estructura de Lewis sin necesidad de hacer lo que voy a explicar yo ahora durante el vídeo, es decir, la configuración electrónica. De manera que los elementos que estén en el grupo 1A, pues van a tener un electrón de valencia y ese se va a representar ya en la estructura de Lewis directamente. Los que están en el grupo 2A, pues tendrán dos electrones de valencia. Los que están en el grupo 13, pues tendrán tres electrones de valencia, los terresobroides. Los carbonoideos, que son el grupo 14, pues tendrán cuatro electrones de valencia. Pero durante el vídeo os voy a explicar que todo esto se puede hacer mediante el diagrama de Möller y la configuración electrónica. Y también vamos a entender el concepto del enlace covalente que nos va a ayudar a identificar cuando veamos una molécula o un compuesto si se va a tratar del enlace covalente y lo vamos a poder representar con las estructuras de Lewis. De manera que el enlace covalente se va a establecer entre no metal y no metal o no metal también con el hidrógeno. Además se van a compartir electrones, ahora lo vamos a ver con esa estructura. Se va a poder representar evidentemente con la estructura de Lewis y además va a haber de varios tipos, enlace simple, enlace doble, enlace triple. Bueno, hoy vamos a ver en primer lugar que en la tabla periódica, en esta zona que aparece aquí representada de color naranja, ahí están los metales que ocupan la mayor parte de la tabla, a excepción del hidrógeno que a pesar de ocupar esta posición es un no metal. Luego, en esta zona que aparece aquí representada de azul están los no metales y estos de rojo son los metaloides. Bueno, pues cuando nos encontremos no metal más no metal se va a tratar de un enlace covalente y le vamos a poder representar con la estructura de Lewis. De manera que en esta molécula de ácido fluorídrico o fluoruro de hidrógeno vamos a tener aquí el hidrógeno que hemos dicho que era un no metal, es decir, vamos a tener no metal, más el fluor, que también es un no metal, que ocupa el grupo 17, el primero del grupo de los halógenos, fluor, cloro, bromolio, esta es su posición en la tabla, es decir, no metal más no metal, enlace covalente y ya lo puedo representar con las estructuras de Lewis. Entonces ahora, tomamos nota de estos dos datos del elemento, porque va a tener un átomo de hidrógeno y uno de fluor. El hidrógeno tiene de número atómico uno, ese dato se obtiene de la tabla, luego zeta va a valer uno. Entonces yo ya sé que va a tener protones o cargas positivas, van a ser uno, y los electrones o cargas negativas también van a ser uno, para que el átomo sea neutro. Y ahora vamos a representar la configuración electrónica del hidrógeno que se hace mediante el diagrama de Moller, en el que aparecen los niveles de energía en el átomo que son hasta siete. Los subniveles que son S, P, D y F, y estos subniveles se pueden llenar con dos electrones como máximo los S, con seis los P, con diez los D y con catorce los F. Entonces vamos a comenzar siguiendo las flechizas y por ese orden. Entonces comenzaríamos y pondríamos un S1 y ya tendríamos la configuración del hidrógeno, porque solo hay un electrón, nivel uno, subnivel S, un electrón. Bueno, podemos representar ya su estructura de Lewis como átomo, sería colocar el nombre del elemento y un puntito con el electrón de la última capa, que en este caso como solo hay uno, pues sería ese. Ahora vamos a verlo igual en el flúor. El flúor tiene de número atómico nueve. Entonces vamos a poner que Z vale nueve. Y vamos a saber que tiene, pues protones o cargas positivas va a tener nueve y los electrones o cargas negativas, para que el átomo sea neutro, coinciden en el número con los protones, es decir, también van a ser nueve. Representamos así la configuración electrónica, que hemos visto que era la representación gráfica de la distribución de los electrones en el átomo. Entonces vamos a escribir flúor y vamos a comenzar con la primera flechita, que sería un S en dos, vamos a la siguiente, dos S en dos, y vamos a la siguiente, dos P. Contamos electrones, dos y dos, cuatro, y cinco, nueve. Ya tenemos los nueve electrones del átomo de flúor. Ahora, buscamos la última capa. Aquí tenemos primera capa, y esto, todo esto es capa dos y dos. ¿Cuántos electrones hay en esa capa? Dos y cinco, siete. Entonces, la estructura del Evo y del flúor sería flúor con siete puntitos alrededor, es decir, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Cómo se va a formar ahora el enlace? Bueno, pues necesitamos para el flúor que cumpla la regla del octeto, es decir, que tenga la última capa completa con ocho electrones. Entonces solamente le faltará uno. El hidrógeno tiene un electrón, y el hidrógeno, para tener la configuración electrónica estable, pues tiene que tener dos electrones, es decir, tener una configuración similar a la del gas noble más cercano que es el de ello. Cumplir lo que se llama regla del dueto. Así que, ¿qué pasos debéis seguir? Pues vamos a escribir el símbolo de los dos elementos para hacer la estructura del Evo y de la molécula de ácido fluorídico. Escribimos el hidrógeno y el flúor. Ahora vamos a dibujar los electrones de valencia del flúor, de manera que van a compartir ambos un electrón. Para en total el flúor compartiendo un electrón tendrá los ocho, y el hidrógeno compartiendo un electrón del flúor tendrá sus dos. Así que, vamos a colocar un electrón en el centro del enlace que pertenece al flúor, y el resto rodeando al flúor. Y serían así sus siete electrones. Ahora vamos a hacer igual con el hidrógeno, y vamos a hacer aquí el puntito de su electrón del hidrógeno. De manera que aquí se va a ver establecido un enlace covalente, simple, porque solamente se ha compartido un par de electrones. Y así tendría el hidrógeno dos electrones, ya tendría la configuración estable, y el flúor tendría compartiendo estos dos, ocho electrones en la última capa. Se formaría una estructura lineal, una geometría lineal, puesto que la molécula forma un ángulo de 180 grados. Y también se puede representar de esta otra forma. Si escribís hidrógeno y flúor, y representamos cada par de electrones con una línea. Es decir, el par enlazante sería este, ese que correspondería al enlace covalente simple, y aquí los tres pares de electrones no enlazantes. Esa es otra forma de representar la molécula de ácido fluorídrico. Bueno, ahora terminamos con un breve resumen final sobre las estructuras de Lewis y el enlace covalente. En este vídeo hemos explicado la geometría molecular y las estructuras de Lewis del ácido fluorídrico. Debemos entender varios conceptos. Primero, enlace químico como conjunto de fuerzas electrostáticas y magnéticas que mantienen unidos a átomos y moléculas para conseguir estabilidad. Segundo, regla del octeto. Los elementos tienen tendencia a conseguir el octeto electrónico. Completar la última capa con ocho electrones para tener la configuración de gas noble. 3. Estructuras de Lewis Son la representación gráfica de un átomo con sus electrones de valencia, electrones de su última capa. En ellas aparece el símbolo químico que representa el núcleo y los electrones internos y los electrones de valencia con puntos alrededor. En la tabla periódica hay dos grandes bloques, el bloque S a la izquierda y el bloque P a la derecha. Ambos pertenecen a los elementos representativos y su número de grupo coincide con el número de electrones de valencia. De esta forma, el litio que está en el grupo 1 tiene un electrón de valencia, el berilio que está en el grupo 2, dos electrones de valencia, el aluminio en el grupo 3, tres electrones de valencia, el carbono en el grupo 4, cuatro electrones de valencia y así sucesivamente. 5. Teoría de Lewis Los electrones de valencia son claves en la formación de enlaces. Los electrones se transfieren o se comparten para cumplir la regla de los tetos y conseguir una configuración estable. Así, el enlace covalente del ácido fluorídrico se van a compartir electrones y va a ser un enlace covalente simple. Así sería la estructura de Lewis del ácido fluorídrico. De esta forma sería la geometría molecular. Se trata de una molécula lineal con un ángulo de 180 grados. Tras el desarrollo de la tabla periódica y del concepto de configuración electrónica de los elementos, sería Gilbert Newton-Lewis quien alrededor de 1916 propuso la idea de formación de compuestos mediante la combinación de unos átomos con otros para conseguir configuraciones estables. En esta serie de vídeos desarrollaremos las estructuras de Lewis en diferentes compuestos. En este vídeo hemos aprendido a hacer las estructuras de Lewis de la molécula de ácido fluorídrico. Si te ha servido, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y te puedes suscribir de manera gratuita al canal que sigue creciendo con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Gracias.